Más allá de la cosecha récord que tuvo la producción agropecuaria en esta última campaña, la venta de maquinaria agrícola sólo creció en lo que va del año un 4%. Esto significa que en los primeros nueve meses del año se vendieron 17.458 unidades contra 17.760 en el mismo periodo de 2018. La facturación tuvo un repunte mayor a la inflación. En los primeros nueve meses del año el sector tuvo ingresos por un 80% más que el año pasado, lo que significa en términos reales 3.840 millones de pesos. ¿Qué equipos fueron los más vendidos entre enero y septiembre de este año? Las cosechadoras son los que encabezan la lista, un 6% más que el año pasado y un total de 633 unidades. Los tractores, que son el rubro de mayor facturación, fueron los que más perdieron, un 3,5% en relación al año pasado, para un total de 4.584 unidades. Las pulverizadoras fue otro sector que estuvo en rojo respecto al año pasado, con una caída en las ventas del 22% y 483 unidades vendidas. Mientras que el acopio de granos, y ahí fue donde se sintió el síntoma de la cosecha récord, fue el que más creció, un 33,2%, lo que involucró ventas por un total de 2.250 equipos. Y hay un dato para destacar que nos va a dar dimensión de lo que ha sido la inflación en lo que va del año. El precio de la cosechadora. Durante el año pasado, el precio promedio de cada cosechadora vendida fue de 7,4 millones de pesos. Y este año, el precio promedio de cada cosechadora vendida superó los 13 millones de pesos. Es decir, que hay un aumento casi del 74%. ¿Qué puede pasar para el año que viene? Todas las empresas están diciendo que en la medida de que no haya financiamiento adecuado para el productor, las ventas se van a ralentizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!